Hola chicos, ¿cómo están? Es un placer poder saludarlos nuevamente en este nuevo video tutorial. Les voy a enseñar cómo descargar el certificado de ingresos de la compañía Libertad Financiera desde su dispositivo Android, desde su celular. Muy bien, vamos a ir a la Play Store y en el buscador vamos a escribir FIDEFOS. Listo, así como lo ven ahí, vamos a darle en buscar y nos va a aparecer esta opción para instalar. Vamos a instalar ese navegador, es muy parecido a Google. Entonces, desde ese navegador vamos a hacer el proceso para descargar nuestro certificado a nuestro celular directamente. Vamos a esperar a que la aplicación descargue. Muy bien chicos, una vez la aplicación se nos instale en nuestro celular, vamos a abrir ese navegador y vamos a ingresar, vamos a seguir los pasos que nos indican allí, comenzar a navegar y en el buscador van a poner www.lfnai.com Vamos a darle en buscar y nos va a dirigir a la página de la plataforma de Libertad Financiera. Vamos a darle en ya quiero iniciar y vamos a escribir nuestros datos, ¿sí? Vamos a escribir nuestros datos para ingresar a la plataforma. Muy bien chicos, después de que estemos dentro de nuestra plataforma, desde el navegador Firefoss, vamos a tocar el menú hamburguesa que está en la parte superior izquierda. Vamos a ir a la opción que dice Red y vamos a tocar el botón de certificado y vamos a llenar los campos que aparecen allí. Vamos a escribir nuestros nombres completos y los apellidos completos. Listo. Van a escribir su número de cédula, país y van a darle donde dice generar certificado. En este caso puse solamente los ceros para enseñarles cómo es que vamos a descargar. Listo, por seguridad no puedo enseñar mi número de documento. Entonces vamos a darle allí generar certificado y la opción que nos aparece descargar. Vamos a tocar allí y se nos descargará automáticamente. Vamos a mirar acá. Certificado LFN vamos a tocar allí e inmediatamente nos ha descargado a nuestro celular. Vamos a darle permiso, en caso tal de que nos pida un permiso para abrir documentos. Y aquí tenemos el documento previo. Ahí pueden observar si nos ha generado y lo tenemos en nuestro celular. Así de fácil puedes descargar tu certificado de ingresos en tu celular. Espero te haya servido este video. Comparte con todo tu equipo de trabajo y recuerda suscribirte a mi canal. Vamos con todas. Si se puede facturar. Deseo que tengas muchos éxitos en esta gran compañía.